Busca tu salvación Busca, 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 busca tu salvación Busca, 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 busca tu salvación Porque la guitarra se cierra y no tendrás perdón Porque la guitarra se cierra y no tendrás perdón Predicando el Evangelio de nuestro Dios Podremos alcanzar la misericordia de nuestro Dios Y busquemos a Dios y así tendremos gozo, paz y alegría En nuestro corazón Predicando el Evangelio tendrás perdón Predicando el Evangelio tendrás perdón Gozo, paz y alegría de nuestro corazón Gozo, paz y alegría de nuestro corazón Bendito y alabado seas tú, Señor Y ensalzado sea tu nombre Somos una nueva raza los hijos de Dios Somos una nueva raza los hijos de Dios Somos una nueva raza los hijos de Dios Somos gente grande extraña la tribu de Israel Somos gente grande extraña la tribu de Israel Y sigamos adelante Aunque vengan pruebas Con la ayuda de nuestro Dios Seguiremos adelante Siempre pidiendo en oración Ayuno y vigilia Y comunidad de corazón Sigue, sigue adelante Sigue, sigue adelante Y vencerás al mar Sigue, sigue adelante Y vencerás al mar Con tu escudo Con tu escudo adelante Y vencerás al mar Gracias te damos bendito Dios Con la vida y salud que tú nos das Y por permitir cantarte En salzarte el bendito nombre Oh Dios de Israel Y seguiremos adelante Con tu ayuda Señor Y llevaremos el mensaje Y la palabra Por costa, sierra y montaña La agrupación musical Nuevo Resplandor Que canta y glorifica El bendito nombre El bendito nombre de nuestro Dios Y mediante estas melodías Saludamos a todos nuestros hermanos De todo el Perú y de todo el mundo De todo el amor Gracias por ver el video.